...de su pueblo y a dudarle a su tiempo. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue comiendo pereza a todo. Y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele, méte y decide. La campaña de gobierno de Colombia y la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Todos por nuevo parís, más equidad, educación. Nuevo equipo en la hora. Ahora es mucho más fácil disfrutar su delicioso sabor porque la guanábana está aquí. Pídenos la dieta más cercana a la botella retornable por solo 1.200 pesos. Por tiempo limitado, busco el sabor que...